Borracho y desalineado Entró el cantor malherido Me biose hasta el apellido Dijo, para poder entonar Todo empezaba a sonar Raro, pero encendido Abrazos, piernas y ombligos Y te llevaste a bailar Milonga junto a las piedras Junto a las piedras del muro Con ventanas en Pompeta Y puertas en Bradenburgo Milonga en medio camino Entre Berlín y Retiro Entre tu sueño y el mío Baila la noche, se va Así empezaba a rodar Entre tangos y secuencias Caliente la concurrencia Un Berlín de festival Tan lejos del arrabal Los muchachos de esta orquesta Se abrazaban a la fiesta Hasta la aurora boreal Milonga junto a las piedras Junto a las piedras del muro Con ventanas en Pompeta Y puertas en Bradenburgo Milonga en medio camino Entre Berlín y Retiro Entre tu sueño y el mío Baila la noche, se va En laPadre El barro de la noche, se va Con ventanas en applique Y en el marro de la noche, se va Continuar con el marro de la noche Las piedras del muro Con ventanas en Guy De la noche, se va Hasta la noche, se va En la noche, se va Entre tu sueño y el marro de la noche Milonga junto a las piedras, junto a las piedras del muro Con ventanas en Pompeya y puertas en Bradenburgo Milonga medio camino, entre Berlín y Retiro Entre tu sueño y el mío, baila la noche, se va Baila la noche, se va Se va la noche, se va Baila la noche, se va